Temas como la actualización del plan regulador, inversión en caminos y compra de maquinaria, además de dar apoyo a los estudios preliminares para valorar la mejor opción de tratamiento de desechos sólidos para la región, fueron tocados durante la visita de la Presidenta Ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal Marcela Guerrero al Cantón de Buenos Aires. Para el alcalde de este cantón de la zona sur, estas visitas tienen un gran valor en la intención de concretar acuerdos que vengan a favorecer a esta zona. Guerrero participó en una sesión extraordinaria del Consejo Municipal bonaerense, donde se pudieron tocar estos aspectos que interesan en Buenos Aires de Punta Arenas.